Jorge Marín Ureña perdió la vida este lunes tras un accidente de tránsito dos kilómetros al norte de Paso Real en Buenos Aires de Punta Arenas. Por razones que se investigan, el hombre de 47 años colisionó contra un camión. En las imágenes se observa lo violento del impacto. La Cruz Roja se hizo presente al sitio, pero a su llegada poco se pudo hacer por el hombre, quien según datos era vecino del sector de Buenos Aires. El caso quedó bajo investigación. Marín Ureña tenía dos hijos.